Música Cuando era niño Andrés no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Y ha dado cosas que jamás pensé en leerlas Soy hombre serio, una persona incluyente Y ella a mi vale un porvenir y un buen presente Deje muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vena y esa no la compra nadie ¡Y ese grito a la raza mexicana! Cuando era niño Andrés no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Y ha dado cosas que jamás pensé en leerlas Soy hombre serio, una persona incluyente Y ella a mi vale un porvenir y un buen presente Deje muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y esa no la compra nadie Nací con hambre de algún día soñarme Si algo le tiras un día tienes que cegarle Más por poquito fui escalando en esta vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Y con el gozo que con ellos me mantengo Pa' qué creerme si yo sé de dónde habito La sencilla es la que me ha dado el respeto Y la humildad de esa la traigo, diabolengo Yo soy nativo de un ranchito entre la tierra Y entre barrancos, entre brechas y entre pies Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Y entre barrancos, entre barrancos, entre barrancos Las injusticias de la vida ha superado Porque al trabajo yo jamás me he arrancado Aquí seguimos trabajando ya con días Para que no le falte nada a la familia Para que no le falte nada a la familia Para que para hacer lo que me aplacan Nunca se olvide cuando hay miedo y esperanza Y un hombre vale lo que vale su palabra Que me gustan los corridos y la banda Que amanezco en la locera y la barranda No es por nada yo he luchado pesto arriba Así que me doy mi gozo junto con mi operativa ¡Ya se rindo mexicano! Que me gustan los corridos y la banda Que amanezco en la locera y la barranda No es por nada yo he luchado pesto arriba Así que me doy mi gozo junto con mi operativa En Reynosa tengo la base de acciones Y los tucanes me han tomado mis canciones Y soy derecho aunque me militeando chueco Y yo todo lo respeto, soy el chini cuasabro Traigo estela y yo la traigo diabolento Y al fin caso me he ganado lo que tengo Que mi padre se vuelve un buen recuerdo Siempre le tomaron venta y yo seguido sus consejos Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Los gozan el mundo Que me hacen tener la calma El lobo de un buen cam Y las ancas de una dama ¡Ya se rindo mexicano! ¡Ya se rindo mexicano! ¡Ya se rindo mexicano! Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Y el bombo dio el caballo Y las ancas de una dama A lobo de un buen caballo A bailar a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas Y a un poco en un padefario Y a una dama Lo que quieras Vamos a ver el grito de la raza Que está pisteando ¡Eso! ¡Está rindo con la rinda de la rueda! ¡El grito de la rueda para la raza ¡Está rindo pisteando, señores! ¡Eso, chicas! ¡Ahora vamos a ver el grito de la raza Que está pisteando ¡Abansamos! ¡Vamos con un salbanteado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La raza del Estado de México, a ver, y esa raza de Sinaloa, a ver, la raza de Jalisco, por acá dijeron Guanajuato, la raza de Guanajuato, Chicago, eso, a ver, hermano, ahora estamos a cantar por acá con un bonito comienzo, dice más o menos así, álava. Para mis amigos, yo soy buen amigo, pa' lo que se ofrezca, yo soy muy sencillo, no soy presumido, y eso a mí me cuesta, pero los botones yo no los más tengo, para ser sincero, me gusta escuchar los que platiquen, pero no todos los creen. ¡Qué secreto mexicano! Para mis amigos, yo soy buen amigo, pa' lo que se ofrezca, yo soy muy sencillo, no soy presumido, y eso a mí me cuesta, pero los botones yo no los más tengo, para ser sincero, me gusta escuchar los que platiquen, pero no todos los creen. Me he nacido el ritmo y lo que yo tengo es porque estoy cansado, no soy ambicioso, pero tengo sueños de rubén dorado, y si algo le digo que hay en mi camino algo comprobado, es algo de tira, se nace a pegarle tarde o temprano. Conocílo mucho, pero mis amigos, que hay en mi camino algo comprobado, que hay en mi camino algo comprobado, no soy muy sencillo, no soy muy malo que hay en mi camino. No crees que soy malo desde este momento que no soy dejado Desde como es costumbre nunca me falta ni quiero lo mirarlo Y aprovechando no quiero decir eso que se es más sano Hacemos reto a los amados en el río hasta no despegarlo Me gusta trabajar porque me gusta darme uno de estos lujos Cuando calmo le sobra todo el regalo es uno de mis gustos Es que cuando lo tuve yo siempre soñé que soy cero conmigo A mí cuando me muera quiero que se acuerde que soy buen amigo De todos mis amigos yo ya me despido aquí está mi corrido Que déjate un poco quizás sea mucho desde mi camino Y fue saber también si no aclaré mi nombre también me ha seguido Soy aquella persona que cumplió sus sueños que jugó de niño ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar y tanto Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios y amor Si te perdono pa' qué Si te matrimo genuano Y mejor no sigues felices Si te matrimonio genuano Empezaron siempre verde abajo Que sorpresas se llevaron Pues ahora ya no alivianado Mucha tierra que me echaron Y aunque termine salvado Varias bocas se callaron Se van a quedar adorando Tengo solo voy a darlo Este malandre carro Eso va a ser antes que voy avanzando Yo sigo haciendo el mismo Y aunque ahora me encuentro arriba La mitad nunca he perdido Sé que muchos me tiran Que ahora soy presumido Si era porque andan ardidos Y estos sellos descuidados Y los gritos de cada rato Se les duerme el gallo Y cuantos se acordaron Estos cerrados Es que tenía muchos amigos Y al mirar que iban pa' arriba Se fueron abriendo solitos No pensé que les mirara Tanto verme progresar Que asalteciaron en amigos Se agradezco a los favores Se manden malas instrucciones Así que no se arreden Pero al que nos atenten a los señores Ahora que traigo un beso Y me dirá que he vestido Al final he compresido Y si la cartera Las rayeras de vivientes Sobre mujeres y amigos Que ahora ha decidido mi beso Son los cuantos amigos Y los que ahora se rima Son por los corrientes Que buscan provecho Todos los desventos Soy un golpe de ganado Pero nada ha sido regalado No había nunca ocupado Un día Alguien más Va a estar con otro Bien quedando Los que me hicieron un desaire Hoy vienen hasta saludarme Pero que traigo power A todos los dando A chicar su mano De mí ya me despido No creas que soy presumido De mi vida conté tantito Cuando vuelto pa' abajo De los chocitos O gato Cuando duró Mucha luz pito Y un par de ganado Yo te beso La mitad Cargo de tabuleco Entonces respetale Por todos los lados Amigos yo tengo Kilómetros de pertencia La retera nacional Arturo Garza Te vio Tragico fue su final En posimoso Cumplianza En su carro Por ligero Y en su alma Lleva a balance A estar en Nuevo Laredo Terminados Con sus asores, el mulero es mi plan, y hasta las autoridades ya no pudo declarar. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi modo. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi modo. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero que me cierren con mi último sol, probando si Dios no me acepta así, a ver si me acepto al diablo. Quiero ir mi velorio, no van mis amigos, los canten en este rollo. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. Quiero cuando mueran escuchen ustedes, este es mi gusto y mi amor. ¡Gracias!